pegó bien, la acomodó, fue un pase a la red, como decía un gran relator. Profe, yo le quiero hacer una pregunta, usted como argentino, ¿cómo asumió la declaración de lo que dijo el Kun Agüero después del triunfo de Colombia? Porque usted se debe, obviamente, a donde le están pagando, a donde trabaja, y es otra cosa, ¿no? No, la verdad es que no lo escuché a él, me dijeron, pero no me metí en eso, no, no, puede ser que no vale la pena. O sea, yo como dije, yo nunca critico a lo que nos pasa, y uno, él fue un gran jugador, es una gran persona, el Kun, yo no me voy a poner. No lo escuché directamente a él, me lo dijeron, y dije, bueno, no pasa nada, no diga lo que diga, qué va a hacer. Uno está con una presión muy grande, trabaja mucho, en Copa América, el post de la Copa América fue muy duro, porque empecé a recapitular todo lo que fue pasando, lo que nos pasó como equipo, dónde fuimos a jugar, cuándo jugamos, cuántas entradas en calor hicimos en el último partido, por todo lo que pasó, el desgaste que tuvo el equipo en 20 días, jugar 6 partidos, todo lo que, bueno, y que influyó seguramente en ir bajando el rendimiento de mayor a menor en la final, pero nunca salí a hablar, ni a decir, ni a llorar por eso, así que prefiero no intoxicarme, la verdad que quiero trabajar, mirar para adelante, y bueno, guiar de la mejor manera posible a la selección, lo que pasó, pasó ya, pero la carga emocional que hay en lo que hacemos, solo el que está ahí lo entiende, y el jugador lo entiende, es lo mismo cuando un jugador juega para River, después juega para Boca, no grita, grita, agradece, perdón, qué sé yo, bueno, acá había mucha adrenalina, y mucha emoción contenida también, que uno, solo el que la trabaje, el que vive para esto, lo siente. Sí, sí, yo no le quiero, antes de que venga Juan Cabo, con la siguiente pregunta, con la gratitud al profe Lorenzo, porque está en un comité y ha querido reganarlos unos pocos minutos, lo hemos sacado de su zona de trabajo, yo lo único que interpreto es que el Kun Agüero hoy no se debe ni a Argentina, ni a Colombia, nada, se debe a una audiencia y tiene que alimentar esa audiencia, esa es una manera de alimentar la audiencia, exactamente, pero no quiero meter en esto al profe Néstor Lorenzo, absolutamente para nada. Pero está bueno el término, no me intoxico con eso. No, no, yo lo requiero, el Kun, nosotros con José lo teníamos de Parry en la sub-17, cuando entrenamos en la selección argentina, y en todas las prácticas nos hacía goles, no, no sé. Ya lo veíamos, era un clase, se giraba y la ponía al lado del palo siempre, o sea, no, yo, todo lo que uno vive, queda, no, no es, pero también hay que tener en cuenta que yo estuve siete años con José, en el otro proceso, ahora hace casi tres años que estábamos acá, trabajando, dejando el alma por los objetivos que queremos cumplir y que vamos, que vamos, caminando paso a paso, y bueno, ahí hay todo un trabajo atrás que lo único que lo solventan, desgraciadamente, son los resultados, ¿no? Y aún mereciendo a veces no se da nada, y bueno, cuando se da, uno festeja, aparte festeje con mi cuerpo técnico, que son los que están al lado mío todo el tiempo. Tal cual.